hola 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 olorosos como están sean bienvenidos al canal y a este vídeo que en realidad no es una reseña sino es un unboxing de un paquete en realidad es un discovery set que recibí que adquirí de la casa colombiana de LELAD el paquete es este LELAD es una casa que ya tiene algunos años en el mercado y está posicionándose cada vez mejor así que en el vídeo lo que vamos a ver es ese unboxing y ver qué es lo que contiene este paquete si te interesa quédate y vamos a verlo después de un buen café para entender mejor las cosas y de la intro vamos con el vídeo bien como les dije este es el paquete que recibí de la casa de LELAD adquirí una discovery set que viene con estas cintas que vamos a ir retirando con cuidado no vayamos a cometer alguna tragedia por acá vamos a retirar con cuidado estas cintas a ver tienen con este rótulo en la cinta de LELAD interesante tiene un poquito de detalle ahí vamos a ver con cuidado mejor retiramos esta cinta no voy a hacer que se enganche y nos cause algún problema esta caja que se evidencia es una caja de cartón que como ven tiene la marca ahí de LAB unique fragrances por acá dan una indicación de pull to open jalar para abrir y por acá detallan que son una caja que contiene botella de perfume y un listado de las fragancias que vienen dentro de la caja a ver este pull to open vamos a ver por acá para levantar con cuidado y ver que contiene este se levanta esta lengüeta y descubre una tarjeta que viene en la caja con adentro de las botellas aparentemente y dice esta no es una colección de perfumes definitivamente no una marca nicho de LAB es la aventura de perseguir la imperfecta tradición de manufacturar perfumes a mano y encapsular la naturaleza en una botella por un tiempo limitado gracias por acompañarnos a este viaje con nosotros acá se describen ocho aventuras y que son amber chocolate oh my god karma fresh berry berry el set la vie loto cocoon neroli negro y tabaco blanco vamos a ver qué es lo que traen estas botellas qué es lo que viene acá en esta caja vamos a empezar por ésta vienen todas protegidas con esta especie de esponja protectora ésta es loto cocoon con un líquido medio rosado una botella de 5 mililitros interesante una tapa que simula madera pero es como plástica y descubren un atomizador cromado lo tocó con interesante vamos a ponerla por acá para ir descubriendo qué más hay la siguiente está de acá vamos a ver este es fresh vetiver con un color de cubo medio naranja medio ámbar fresh vetiver también tiene una tapa como simulando madera el mismo tipo de atomizador cromado una botella interesante delicada vamos a ver a ponerla por acá y ver qué es la siguiente botella está con su protección también y esta es se la vi con un color medio vamos a decir ámbar claro también y la tapa al igual de madera como simula madera tiene unas inscripciones para acá se la vi y descubre este atomizador cromado la siguiente que es esta de tapita negra me imagino que es a ver vamos a ver si en efecto neroli negro por la tapa hace parecer o hacía parecer que si era con un líquido amarillo y misma forma de frasco una tapa un poco más difícil de sacar el mismo atomizador cromado pero la línea negra también frasco 25 mililitros bien si es un poco más ajustada esa tapa vamos a ponerla por acá y vamos a ver hacer un espacio y poner a ver la siguiente también protegida con este protector y esta es o m g o my cat también con la misma forma de botellita y en la tapa cuando el jugo es medio gris la tapa es igual como que fuera madera pero es plástica por dentro tiene ese atomizador cromado un jugo medio gris como decíamos vamos a ponerla también por este lado y ver cuál es la siguiente la siguiente es ámbar ámbar chocolate tiene un líquido medio naranja medio ámbar ups la tapa se nos fue bueno este es ámbar chocolate como ven el color de líquido y también tiene el mismo atomizador en un momento más recuperemos esa tapa la siguiente de mejor vemos esta es la siguiente que es como también de madera pero con tonos blancos la tapa y esta es tobaco blanco con un color de líquido medio amarillo la tapa simula madera pero con matices blancos descubre el mismo tipo de atomizador el mismo frasco de 25 mililitros bien vamos a ponerlo también por este lado y esta última que también viene protegida esta es vamos a ver karma en un color medio gris el jugo líquido karma nos viene en una botella similar todas las botellas son iguales de este discovery set y también una tapa simula madera con plástico por dentro y el mismo tipo de atomizador bien vamos a ver estas son las botellas que trae este discovery set vamos a buscar la tapa ahí está como ven acá esto es como papel picado que hacen las veces de material de embalaje de protección para que no se golpeen las botellas vamos a retirar esta caja de cartón y ver por acá la la tarjeta que viene adentro para hacer un poquito de espacio y ver un poquito más de detalle de estas botellas por acá vamos a condicionar estas cintas o tiras olfativas para evitar que se vayan a rodar las botellas la primera que vimos era loto coco que trae notas de loto loto flower flor de loto orquídea toronja y vetiver también esas son las notas que describe la tarjeta que viene en esta caja la siguiente es a ver esta fresh vetiver a ver a ver a ver acomodense bien fresh vetiver describe notas de eucalipto menta vetiver y pomelo son las notas detalladas en esta tarjeta vamos a poner otro otra tira para poder irlas poniendo al lado la siguiente es a ver acomodate se la vi que trae notas de floración de naranjo canela a chuli y en su composición que detalla esta tarjeta la siguiente que vamos a colocar por acá es dinero negro que según detalla esta tarjeta es una mezcla especial hecha para los emiratos árabes unidos esta fragancia de negro detalla notas de neroli whisky rosas agarwood e incienso vamos a colocar una tira más para evitar que se vayan a rodar y colocar esta siguiente que es amber chocolate amber chocolate describe notas de chocolate tabaco ambroxan ámbar y benjui es lo que describe esta tarjeta la siguiente que vamos a poner sería mejor vamos a poner esta de tapa blanca al lado de la etapa negra esta es tobaco blanco también otra mezcla especial para los emiratos árabes unidos lugar donde aparentemente también está llegando el elato esta tobaco blanco describe notas de tabaco café pomelo vainilla y tabanón otra tira vamos a poner para evitar que se ruede la siguiente fragancia es esta karma 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 describe notas de amaretto vainilla ámbar madera de roble y almendra finalmente esta fragancia que es omg oh my god que describe notas en esta tarjeta de miel rosas vetiver vainilla y puta esas son las fragancias que y el detalle de fragancias con las notas que describe y que vienen en este discovery set que acompañan con esta tarjeta bien eso es lo que trae es de discovery set de la casa de de la que como ven está posicionándose en distintas partes ya a nivel global bien eso es lo que ha sido el unboxing de la casa de la lava el discovery set que adquirimos en donde vienen ocho piezas de las cuales vamos a estar haciendo alguna vídeo para quizás profundizar un poquito y si ustedes tienen el interés pues escriban en los comentarios para hacer una reseña específica de alguna de ellas como siempre les digo manténganse olorosos cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias